Toma, presidente de Caistía, y la hacemos cantar. Juntos, dos hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Amo el caminar por el desierto, bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos, dos hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al besar, unidos en una canción, vivimos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos, dos hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenas noches tengan cada uno de ustedes. Celebramos hoy la fiesta de Nuestra Señora de Fátima, un 13 de mayo de 1916. Tenemos estas apariciones a los tres pastorcillos en la cobaliría en Portugal. Oramos hoy por los enfermos, por todos los devotos del Señor de Margo, el Señor de los milagros, y también oramos por los nuevos proyectos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con su Espíritu. Con humildad, sinceridad y arrepentimiento, pidamosle perdón al Señor de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. En piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mil rebeliones, dávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mis pecados. Digamos todos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo, como madre nuestra, con senos que perseverando en la penitencia y la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de las palabras de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo permanecía en Corinto, Pablo, atravesando la región interior, llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos y le preguntó, ¿Cuándo ustedes abrazaron la fe? ¿Recibieron el Espíritu Santo? Ellos le dijeron, Ni siquiera hemos oído decir que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿Qué bautismo recibieron? Le preguntó Pablo, El de Juan Bautista, Respondieron. Pablo le dijo, Juan bautizaba con el bautismo de penitencia, diciendo al pueblo que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír estas palabras, ellos se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos, y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Eran en total unos doce hombres. Pablo fue luego a la sinagoga, y durante tres meses predicó abiertamente, hablando sobre el reino de Dios, y tratando de presudir a los oyentes. Palabra de Dios. ¡Que alabamos, Señor! Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Se alza el Señor, tus enemigos se dispersan, y sus adversarios huyen delante de él. Tú lo disipas, como disipa el humo, como se derrite la cera ante el fuego. Así desaparecen los impíos delante del Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Los gustos se regocijan, gritan de gozo delante del Señor, y se llenan de alegría. Canten al Señor en tonel, un himno a su nombre. Su nombre es el Señor. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. El Señor en su santa morada, espalda de los huérfanos, y defensor de las viudas. Él instala en un hogar a los solitarios, y hace salir con felicidad a los cautivos. Pueblos de la tierra, alaben al Señor. Hermanos y hermanas, los invito a colocarse de pie, para escuchar el Santo Evangelio. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu, proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. A la hora de pasar de este mundo al Padre, los discípulos le dijeron a Jesús, por fin hablas claro y sin parábolas. Ahora conocemos que tú lo sabes todo, y no hace falta hacerte preguntas. Por eso creemos que tú has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿Ahora creen? Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que ustedes se dispersarán cada uno por su lado, y me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momento. ¿Cómo están? Alzados. Bien, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Hoy la Palabra de Dios, al igual que Pablo, le preguntaba a esta comunidad, ¿Cuándo abrazaron la fe? Ahora yo se las devuelvo a ustedes. ¿Cuándo abrazaron la fe? Muy bien. Y en el bautismo, pero precisamente, ¿en qué momento del bautismo? Las catequistas no pueden hablar porque deben de saber. Sanduchito del Padre. ¿Ya? Recuerden, y que nunca se les olvide, cuando el padrino y la madrina encendieron el sirio, en el sirio pascual, y se le acercaron, en ese momento, se nos entrega la fe de Cristo. Por eso está mal dicho cuando hay personas que dicen, Padre, perdí la fe. La fe no se pierde, se debilita, porque cada uno en su libertad, se va apartando, y se va alejando de Dios. O a veces la persona puede decir, Padre, yo no soy creyente, soy gnóstico, soy ateo, tampoco es un argumento, porque aunque no lo queramos reconocer, fuimos creados a imagen, y semejanza de Dios. Es decir, el corazón y el alma están dispuestos para Dios. Lo que pasa es que uno tiene que ser sincero, y decir, yo me desconecto del verdadero Dios, y pongo el Dios a mi manera. El Dios del dinero, el Dios del poder, ese Dios narcisista, que a veces está en nosotros, que es yo, primero yo. Bien. Y por eso es muy importante tomarnos en serio qué es la fe. Porque todos decimos muy fácil, yo creo en Dios, en la Virgen, en los santos, pero tú tienes fe cuando tienes que enterrar a tu mamá, a un hijo, cuando te descubren un cáncer, cuando esa persona que tú amabas, ayudabas, te pagó con una traición, con una falta de deslealtad, cuando alguien te hizo la cama en el trabajo, cuando alguien hizo un comentario que dañó tu vida, o a los tuyos. ¿Dónde está la fe cuando tenemos que perdonar? ¿Dónde está la fe cuando estoy entre la vida y la muerte? Y por eso, como hoy le recordaba a todos los hermanos que fueron visitados hoy en el hospital, le recordaba algo muy importante. Yo sé que puede dar lata o no gustarnos mucho estar en un hospital, pero a veces hace falta que esa enfermedad o estar en un hospital, cada uno pueda auto-evaluar lo que ha sido su vida. Porque yo creo que si uno no se acerca a la enfermedad, uno a veces no valora la vida. Dese en cuenta hoy cómo se asesina a una persona por un celular porque simplemente me cae es mal. La realidad del suicidio, de la depresión, de los problemas, son signos de un vacío de Dios. Y a eso súmele lo que hoy cada día más la gente se está llenando, la nueva era. Usted entra hoy a la casa y ahí en la casa ya no hay altares, sino está el gatico para la suerte, el elefante, el toro, para la prosperidad, el atrapasueño, las velas románticas, etcétera. Y por si me acuerdo por ahí, algo que me hable de Dios. Y centrémonos hoy en la palabra de Dios. ¿Cómo Jesús de alguna manera nos da la primera enseñanza? Mire qué lo que dicen los discípulos. Señor, ahora hablas como el agua. Pregunto, en el mundo en el cual estamos y nos movemos, ¿gusta que la gente hable claro? No. No gusta. Usted dígale la verdad a su jefe. Usted dígale la verdad a esa persona que está siendo corrupta en el trabajo. Dígale la verdad hoy a sus hijos. ¿Cómo se pone? Pero esta es la primera enseñanza que Jesús nos da. Si hay algo que cautiva de seguir al Señor, es que el Señor siempre fue un hombre radical, es decir, siempre fue a la raíz. Nunca se dio como entre los vilos. ¿No? Siempre habló. Clarito. Ustedes también se quieren ir. Y por eso el Señor nos invita a dejar a un lado la hipocresía, la falsedad. Y eso a veces se empieza a alimentar en la casa. Cuando el hermano o la hermana le dice a él, ¿cómo me queda el pantalón? No, divina. Pero si no le luce por acá. Y empezamos y empezamos a dudar a mentir. Lo que pasa en el trabajo en el colegio. Amiga, ¿cómo estás de linda? Y en el marco, hola, va a tener una fea. Mira, no combina ni un chance. Lo que pasa en nuestros matrimonios, y hago un paréntesis, los que se van a casar no piensen en hacer fiesta. Eso es un pedambre tan espantoso. Era tan poquito que dieron, no hay repetición, no hay vino, no hay nada. Y usted invita a gente que nunca ha estado con usted. Lo mejor si uno tiene ese plan en el silencio, su apartamento o se van de pasear. Amigos, ya hay muy poquito. Cierro el paréntesis. Entonces, pídele al Señor hoy esa capacidad de hablar claro. Por ejemplo, en una relación sentimental. o sea, ¿cómo? Usted no le habla claro qué es lo que en verdad quiere. O sea, si hay algo que aburre a una mujer es que le diga, ¿qué vamos a hacer? Claro, al pan, pan, el vino, vino. Yo la quiero a usted para que sea mi complemento, mi compañera, mi proyecto de vida. porque para jugar o pasarla bien, ¿no? Entonces, no tengamos miedo que cuando se nos dice hablar claro es decir la verdad. Y cuando tú dices la verdad, te hacen a un lado. O sea, hay que diferenciar el ser sanduchito de palta y decir la verdad cuando hay que decirla. Y continúa Jesús en el Evangelio. mire la sabiduría de Jesús. Se acerca la hora en que ustedes se van a ir y van a dejar sol. Ejemplo de la vida real. Cuando usted cae en la ruina, cuando usted cae en la cárcel, cuando usted es difamado, cuántas personas no cargan una herida que ayudaron a tantas personas y cuando esa persona necesitó que alguien le tendiera la mano, ese amigo no te ayudó. O las personas que juegan con los sentimientos. Ay, llévame la hoja de vida, el currículo. Y ese currículo pasa ahí meses, años y nunca pones la hoja de vida donde hay que llevarla. Qué triste lo que también supieron estas 132 familias en Calama, el sueño de una casa y fueron estafadas. Por eso uno tiene que investigar bien, nada es gratis. Y lo fácil a veces sale, caro y costoso. Porque hay personas que juegan con los enemigos. por eso también hago un paréntesis. Cuando su príncipe le diga, gorda, ¿quieres casarte conmigo? ¿Usted sabe qué es lo que le tiene que decir a él o no? Lo primero. Ay, amor, tiene casa. No porque usted sea interesada, sino que él tiene que cumplir la palabra de Dios. Esto no lo está inventando el cura. usted váyase al libro de Génesis y que dice, por eso el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y ya no son dos, sino un solo corazón, una sola casa. Y nunca permitan que terceros se metan en una relación. Porque hoy en día hay papás y mamás que dañan una relación. típico. La suerte, ay, mi nino, vengan para acá que yo le cocino rico que esa mujer. vengan. Déjenla. Ella lo eligió a él y punto. O los hombres, vengan que yo los hago para maquillaje, gimnasio y todo su cuente y paifas. Cada uno elige lo suyo. Por eso, cuando yo elijo algo, no me puedo quedar. Y sigue Jesús en el evangelio, ¿qué significa? Se dispersarán. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado a Dios? Mire lo que cuesta hoy cuando en el trabajo o en la mesa sale la pregunta, ¿usted es católico? Y como que nos cuesta responder. Porque es que asociamos ser católico a iglesia. O sea, cuando decimos católicos cristianos, porque es que hoy nos dejamos robar la palabra cristiano. ¿Conocen la tía Enriqueta de la familia? Ay, me convertí en cristiano. Pues que yo también soy cristiano. somos cristianos porque seguimos a Cristo. Pero nosotros nos dejamos robar. ¿Y por qué? Porque nosotros hoy como familia hemos sacado a Dios. Les aseguro que muchos de los que están aquí sentados no los vuelvo a ver en misa el domingo. muchos de los que están hoy sentados aquí en la casa ya no rezan un rosario. No toman la Biblia. Antes uno la tomaba para hacer las tareas de religión. Ahora no porque todo es corte pegue. O Siri o Alexa hágame esto. Porque hoy nos cuesta orar en familia y familia que no reza no permanece tu vida. Y continúa Jesús en el Evangelio no estoy yo solo. Y por eso es una palabra de esperanza cuando usted se siente solo abandonado cuando usted siente como que el mundo se olvidó de usted. Y esto le ayuda mucho cuando usted entiende y comprende que cuando usted no puede Dios sí puede. Y Dios nunca te va a mandar algo más allá de tus propias fuerzas. Y por eso el Señor es consciente que el corazón es muy cambiante. Hoy te puedo decir te quiero mañana te digo no me gustas. Lo que pasó días atrás día de la madre o sea a mí me cuestionan tanto que día de la madre que dijo mija vea la lavadora muy vieja sigla trabajando o una plancha o lo que está de nuevo a los nietos llegan con toda la tripulación comen rico enlazado pasan rico y dejan todo sucio y se van ni las gracias dicen. lo que pasa hoy en los velorios que pasa hoy en los funerales no se reza y se dicen muchas mentiras porque no hay muerto mal o sea ay primita ay ya se murió su esposo que está en el cielo ese hombre que le pegaba le trataba mal era infiel sinvergüenza porque es que mire aunque su papá y su mamá hayan sido un pan de Dios les aseguro que todos nos vamos con algún pecado así sea una rambiecita algo que no devolví prestado y así sucesivamente y finaliza Jesús hoy recordándonos que en él encuentran la paz ojo con los mal genios los pascos secos los enanitos que se van al bosque la rabia y la ira uno la tiene que controlar para qué pelear tanto le da un infarto un drama cerebral y ahí quedan los otros ahí bailando en la casa y por último Jesús dice he vencido mal mundo cuando el mundo grita muertes abortos eutanasias Cristo grita amense y como yo los he amado he venido para que tengan vida y vida en abundancia cuando el Señor tengo establecido el matrimonio varón y mujer aunque estas ideologías quieran decir que uno está discriminando no es como si usted se va a presentar a hacer el examen de conducción y usted no ve como le van a soltar la licencia no lo están discriminando y a veces nosotros cedemos a lo que el mundo quiere para donde va Vicente va toda la gente no por eso es muy importante hoy pedir la intercesión de nuestra Señora de Fátima del Señor de los milagros a cuidar mi fe a cuidar mi oración porque con la gracia de Dios se puede se puede perseverar a Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos amén les invito a que nos pongamos de pie y hagamos oración oramos por el don de la paz en el mundo entero roguemos al Señor que nos 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 oramos por todos nuestros hermanos enfermos por todos los que están postrados en sus casas clínicas hospitales por los que se sienten solos y abandonados roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos oramos por cada familia por cada hogar por cada matrimonio que hoy vive la separación la enfermedad el duelo el desempleo roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos oramos por todos los devotos del Señor de mayo y del Señor de los milagros para que cuiden su fe su esperanza y caridad roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos y en un momento de silencio oremos por el eterno descanso de cada uno de nuestros fieles difuntos que hemos nombrado por todos los que llevamos en la oración roguemos al Señor escúchanos Señor te rogamos por todo lo que hay en sus vidas sus corazones sus intenciones que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José diciendo Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y siempre con los siglos y los siglos Amén tomamos asiento y junto al pan y al vino presentamos nuestras vidas cantando te presentamos el libro y el pan bendito serás por siempre Señor bendito serás Señor por este pan que nos nos ponemos de pie oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias recibe Padre Santo la humilde oración y ofrenda que con alegría te presentamos en la conmemoración de Santa María Virgen bajo la vocación de Nuestra Señora de Pátima y con senos que asociados al sacrificio de Cristo recibamos el consuelo en la vida presente y los gozos de la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor esté con cada uno de ustedes y por tu estilo levantemos el corazón donde hemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación date gracia siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo Amado por el que es tu palabra hiciste todas las cosas tú nos enviaste para que hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro salvador y redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 Señor de gloria y poder el cielo y la tierra están llenos de ti Hosanna 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 nuestro Rey bendito bendito a aquel que viene en el nombre de Dios Hosanna 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 nuestro Rey vivamos vivamos nuestro encuentro desde la fe la humildad como una oportunidad de estar y encontrarnos con Jesús aquellos que puedan les invito a colocarse de rodillas santo 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 eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo morro acabada la cena tomó el cal y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección mera mera señor jesús así padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo monseñor tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la calidad mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos oramos por la pronta salud y recuperación de marcela vargas carmen gloria benjamín cuella eloisa pérez juan velásquez marta cheide hugo jara óscar antel olimpias óscar alexi ramos neidil alberto ramos geraldina gudel franco alón ramos juliel ribera vargas juan saavedra rojas ada ramírez milanda y por todos los que sufren roguemos al señor escúrchamos señor que rogamos acuérdate también de todos nuestros hermanos difuntos familiares amigos y seres queridos que ha llamado a tu presencia oramos por las almas de alexis paul jose antón isidoro jose darío jen isidoro aldo pilar gualdo marialena césar vicenda manuel ruperta anamaría pedro jorge claudio carmen ru clara luz rené rosalia eusebia maría domenica ferenz fernando florencia humberto maría mariela rosa gueneslau yolanda celestina celestina florencia teresa inés fermín roguemos al señor escúchame escúchame oramos oramos también por las almas de francisca tiborcio claudio celestino rosa cristina cipria trinidad julia víctor sergio durde fructosa tiburcio sulma anna juan marcelo ernestino andrea isabel florencia monica aurelio leonarda pedro himena inés martín maría teófilo juan de dios rufina sulma francisca santa rosa y todas las almas del purgatorio roguemos al señor escúchame señor te rogamos que en misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con el y en el a ti dios padre unipotente en la unidad del ser y tu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén llenos de confianza y de unidad en el señor digamos juntos la oración que jesús nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mano líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede de la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos ustedes con la alegría nos damos ese abrazo de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz volvemos que a la salida nos saludamos Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar a la paz. Señor, ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que siguen la Santa Misa en María Reina, digamos. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad con que te recibió vuestra Santísima Madre con el Espíritu y fervor de los santos. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Podemos tomar así. Jesús, estoy aquí. Jesús, esperame aquí. Mis manos están vacías. Jesús, estoy aquí. Jesús, estoy aquí. Jesús, esperame aquí. Jesús, esperame mi. Mis ojos de mi alma, mis ojos de mi alma, conmigo. Quisiera poder dejarte estar. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo mi camino es difícil, me exige abrir un nuevo horizonte. Y en la soledad de mi noche, Jesús, no puedo abandonarte. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste y vives en mí. Amar como tú amas, sentir como tú sientes. Mirar a través de tus ojos, Jesús. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. No permitas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti para que con tus santos se alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo hecho hombre por nosotros, te rogamos, Padre, que estos sacramentos, recibidos con alegría, en la conmemoración de la Santísima Virgen María, en la invocación de Nuestra Señora de Fátima, nos hagan partícipes de la divinidad de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Cantamos y rezamos el responso por todos los difuntos. ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? ¿Quién cree en ti, Señor, no morirá para siempre? Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Bendice, Señor, la vida de todos los devotos de la Cruz de Mayo y del Señor de los milagros. Aumentan ellos la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciéndole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Recordarles que todos los martes y viernes estamos teniendo la visita a los enfermos en el Hospital del Cobre y a las doce del día la Eucaristía por todos los enfermos. Todos los lunes estamos en el Hospital Carlos Cisterna de dos a cuatro de la tarde. Hoy podemos visitar a todos los enfermos del cuarto piso y tercer piso. Así que seguimos rezando y orando para que ustedes como familia no dejen nunca para mañana lo que puedan hacer hoy. Si en su casa tienen algún enfermo, algún adulto mayor, buscar al sacerdote de la parroquia, la capilla más cerca, para que esa abuelita, ese papá pueda recibir los sacramentos. ¿Bien? Y la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes y sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos caer en la paz y en la alegría del Señor. Amén. Gracias a Dios. Que tengan todos una feliz noche y nos despedimos todos en la puerta cantando. Una y de todas fue la escogida, fuiste tu María la elegida, Madre del Señor. Madre del Señor.